Continuarán las lluvias por las próximas horas. Mucha atención, el Centro de Operaciones de Emergencias mantiene en alerta verde a las provincias Samaná, El Ceibo, Ato Mayor, Monte Plata, La Alta Gracia y San Pedro de Macorís. Mientras que las condiciones meteorológicas se mantienen dominadas por los efectos de una vaguada que se manifiesta en todos los niveles de la atmósfera y se localiza precisamente al norte del territorio. Continuarán generando aguaceros débiles a moderados en diversas ocasiones, así como también tronadas y ráfagas de viento, principalmente después del mediodía hacia las regiones norte, noreste, sureste, suroeste, cordillera central y la zona fronteriza. Mientras que para este lunes continuará la actividad de aguaceros y tronadas por la vaguada que está en los niveles medios y altos de la atmósfera ubicada al noroeste del país.